Nos venía bien un partido así, sabemos lo que es el Atlético Madrid, siempre tenemos que sufrir, siempre termina siendo súper emocionante y súper alegre, pero en los momentos previos a que llegue ese momento de felicidad se sufre muchísimo, así que a veces está bueno poder ganar un poco más de esta manera, pero bueno, creo que fue un buen partido, era muy importante para nosotros para encontrarnos en una posición ahora que nos gusta, que nos sentimos cómodos ahí arriba, mañana juegan equipos que están ahí luchando contra nosotros entre ellos y eso le va a dar un valor también al empate en la Real Sociedad, que siempre es difícil, así que bueno, creo que fue una buena noche, es verdad que los tres puntos de Porto fueron increíbles, empezar el año pasado no lo pudimos comenzar con una victoria y después la verdad que la Champions se hizo bastante difícil y bueno, comenzar así es lindo, pero es verdad que eso va a tener importancia si vamos a Alemania y hacemos un buen partido, así que bueno, ahora obviamente que el equipo no tiene que desconcentrarse ni pensar más allá, hay que enfocarse en una competición tan importante como la Champions y después de eso seguramente vendrá la motivación de un derbi que siempre es increíble poder jugarlo. La verdad que para nosotros es increíble poder competir de esta manera, porque es lo que decía, no te permite relajarte, porque al final es como que te ves de un lado y sentís que el que está con la pechera puede jugar tranquilamente y a todos nos pasa lo mismo, digo, de enfrente puede estar acá, entonces no me permite que yo me relaje y así es como que eso nos ayuda a elevar el nivel, que es lo más importante que tiene que tener un plantel para poder competir como quiere competir el Atlético de Madrid, así que estoy súper contento porque al margen de eso se compite pero en un lugar sano. Bueno, creo que la imagen del gol de Antoine con Porto demuestra todo el banco, sale corriendo como si hubiésemos hecho el gol cada uno de nosotros, es increíble, llegaron más rápido que los que estábamos ahí cerquita, digo, es a la alegría de la competencia pero súper sana, así que creo que el ambiente que se está generando y que se está gestando nos va a llevar a poder hacer un gran año.